Aquí hay una vista de Tokio, muy bonita. Ese es el otro hotel en el que me quedo algunas veces, que se llama Hayaterro Ponga Hills, la Torre Mori, que tiene un museo en el último piso. Ahora estamos en el piso 53, mi voz de dormido es porque estoy jet lag. Nuestro cuarto está aquí al lado. Muchos edificios en Tokio tienen terrazas, que son jardines, y usan cada metro cuadrado. Así que muchas veces también usan las terrazas. Ahí abajo lo verde que hay es un cementerio. Y atrás del cementerio hay otra zona que se llama Homote Sando. Este es el club del Hotel Ritz-Carlton, en el que uno paga más por estar en este piso y luego te dan la comida gratis. Los hoteles de Japón, en general, empiezan en el piso 30 o 40. Este empieza en el piso 45, porque... Antes son edificios de oficinas, si tengo cara de dormido. Estoy en Japón por una reunión muy importante que no puedo decir cuál es. Pero espero contarlo más adelante, si nos va bien. Y es un viaje corto, cansador, porque vinimos ayer y nos vamos mañana. Cuando uno viene a Japón, vuela 12 horas desde Europa, pero el cambio de horario son solo 7 horas, porque en España tenemos el reloj movido hacia el mediodía a las 2 de la tarde y ellos lo tienen en el mediodía a las 12. En realidad el cambio real de horas son 9 horas. Y se nota porque aquí se hace todo más temprano. Ahora está todo el mundo, son las 12 y 25 y está la gente almorzando. Este es el piso 45 donde está el lobby del hotel. Ahora estoy saliendo del hotel, en donde hace 22 grados y aquí afuera hace 32. En la cámara no se nota, yo lo noto. Aquí está el Starbucks, uno de los Starbucks más elegantes del mundo. y voy a mostrar la estructura. Esto es una especie de enorme toldo de acero que me rodea. Es difícil, difícil de explicar, pero es una estructura orgánica de acero con forma animal, diría yo. como el pescado de Frank Gehry en Barcelona. Estas pantallas son muy comunes aquí en Japón, megapantallas. Me parecen muy feas, pero... Hay ciertas cosas que parecen muy feas de la estética japonesa, como el abuso de las pantallas, pero se ve que la publicidad aquí es... es muy, muy, muy presente. Ahí van dos, hay una especie de policías o de seguridad. Y acá hay un japonés sacando fotos, que es lo más común. Mi comportamiento, lo de estar todo el tiempo sacando fotos y filmando, que molesta en Estados Unidos por razones de seguridad. Aquí nadie me ha dicho nada. Se ve que es lo más común. Ahí hay una tienda de música. Se ve que todavía los japoneses compran música en vez de bajársela por internet, como en España, ni en Argentina, y en todos los otros países que conozco, donde la industria discográfica está reventada, inclusive en Estados Unidos, que hay unas señoras vestidas en ropa más tradicional. Y, bueno, el tema del agua en Asia, el bambú, el agua, un edificio muy moderno, pero con estos toques asiáticos. Nunca entendí bien el tema del Feng Shui, pero hay muchos libros escritos sobre eso y sobre cómo la arquitectura tiene que tener ciertos elementos y orientaciones. En fin, yo como no creo en nada de... de nada, tampoco creo en estas cosas, pero sí veo si me gustan o no. Y a nivel estético me gusta mucho este tema del agua que fluye. También me gusta mucho el bambú y las cañas de bambú y el verde. Hace mucho calor. Nodirección, no Rifu. No. No.